El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reiteró en Morelia ante empresarios michoacanos que el gobierno federal permanecerá en el estado hasta que la población cuente con policías honestos, preparados y comprometidos con la sociedad. Insistió que el comisionado Alfredo Castillo permanecerá de manera indefinida en Michoacán en representación del gobierno federal hasta que estén dadas las condiciones con instituciones fuertes y policías cercanas a la población. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, deslindó al exmandatario Lázaro Cárdenas Batel de cualquier irregularidad en el uso de los recursos económicos durante su mandato y señala que los procesos que se siguen son contra expuncionarios de la administración de Leonel Godoy Rangel. ¿El exgobernador Lázaro Cárdenas Batel tiene alguna responsabilidad en estas investigaciones que se lleva a cabo? Ninguna, lo digo con mucha precisión. Si hubiera, ni modo, pero lo deslindo totalmente. Es decir, son acusaciones muy precisas. Aclaró que el hecho de que se esté investigando a expuncionarios de la administración pasada no significa que haya alguna imputación contra el exgobernador Leonel Godoy. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos Becerra, confirmó el desplome de una avioneta en las inmediaciones de la presa de Infiernillo del municipio de Arteaga. Dijo desconocer características de la avioneta y detalles de la tripulación, así como destino. Pero informó que el accidente se registró alrededor de las 15.50 horas de la tarde de este jueves. No tengo las características propias de qué tipo de avión, pero lo que sí puedo decirles es que hay cerca de la laguna del Infiernillo, aproximadamente a las 3.45 minutos, 3.50. Castellanos Becerra informó también que en las cercanías de la zona donde se desplonó la aeronave también se suscitó un enfrentamiento entre elementos de la marina y presuntos delincuentes. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Con 36 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones, los diputados del Congreso del Estado aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Finanzas y Administración podrá contratar uno o más créditos contingentes durante el ejercicio fiscal 2014. Alfonso Martínez Alcázar, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, negó categóricamente que esta acción sea la contratación de un nuevo endeudamiento. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con 30 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, el Congreso del Estado de Michoacán nombró a Sergio Rodríguez Mora como presidente municipal provisional de Tepalcatepec y quien llega a suplir a Guillermo Valencia Reyes. Finalizó, las acciones por hacer son muchas, entre las que se encuentra el desarrollo, pero para eso se necesita tener un presupuesto. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Asegura el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán que en las próximas horas podría obtener su libertad el exsecretario de Finanzas Humberto Suárez López tras el pago de una fianza que podría superar los 40 millones de pesos. La información que tengo es que a las 9.30 de la mañana rindió su declaración preparatoria y que sigue dentro del hospital recibiendo el tratamiento médico. Y ya solicitó su libertad bajo caución, su libertad provisional bajo caución. En la entrevista, el encargado de la Seguridad Pública del Estado dijo que el exsecretario de Finanzas continuó hospitalizado pero ya solicitó su libertad bajo caución por lo que Suárez López podría incluso no tocar la cárcel. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Frente Binacional Michoacano y los líderes michoacanos en el exterior demandaron este día la inclusión de sus derechos políticos ante la ley. En voz de Rubén Chávez se solicitó la integración al Congreso del Estado de dos candidaturas plurinominales que los representen. Hay una iniciativa de ley presentada por los diputados Ligia López y el diputado Blanco Naranjo, Sebastián Blanco Naranjo, y es en relación a esta iniciativa donde se están buscando dos posiciones plurinominales para los migrantes. Chávez señaló que representantes de los aproximadamente 40 clubes que aglutina el Frente llegaron a Michoacán para iniciar una campaña de cabildeo en apoyo a la creación de la circunscripción de las candidaturas, con el afán de avanzar en la rendición de cuentas hacia las comunidades migrantes. En rechazo al anuncio hecho por autoridades educativas de reducir las matrículas de ingreso en las escuelas normales oficiales del Estado hasta un 45%, estudiantes normalistas bloquearon diversas vialidades este jueves. Estudiantes de las ocho escuelas normales del Estado realizaron un bloqueo intermitente en la avenida La Huerta, salida Pátzcuaro, a la altura del fraccionamiento Shangari, donde también protestaron por la determinación de establecer un promedio de ocho de calificación para ingresar a estos centros educativos. Un grupo de estudiantes se trasladaron desde La Huerta con rumbo a Casa de Gobierno con la intención de solicitar una audiencia con el gobernador Fausto Vallejo, donde se reunirán con normalistas llegados desde otros puntos. Para Cuazar TV, Andra Fernández. Debido al término de la temporada de cosecha de aguacate y a la escasez del fruto y al incremento de los insumos, en los próximos meses el oro verde se encarecerá hasta llegar a los 60 pesos el kilogramo, pronosticó Ignacio Valdovinos Madrigal, propietario de una empacadora. Bueno, actualmente tenemos una producción en esta temporada con una necesidad fuerte, estamos teniendo actualmente, vamos a cerrar con una necesidad fuerte en los mercados, el precio del aguacate se está subiendo bastante. Debido a que la temporada de cosecha se acaba, hay escasez en los mercados por falta de la fruta. Para Cuazar TV, Andra Fernández. Previo compromiso de la jornada 12 del torneo de clausura 2014 ante Santos Laguna, el entrenador de Monarcas Morelia, Ángel David Comiso, aseguró que encontró un grupo de jugadores muy comprometidos que lucha por dar lo mejor de sí para lograr la calificación a la liguilla. En estos pocos días me he encontrado con un grupo de hombres que pretende pelear la calificación, que pretende estar dentro de la fiesta grande. El director técnico dijo que el partido contra Santos el viernes por la noche será complicado, pero la mentalidad que maneja es que cada partido lo jueguen como si fuera la final de la liguilla. Para Cuazar TV, Andra Fernández.